muy bienvenidos amigos a otro vídeo de su canal el salvador en el campo solamente les mostraremos la parte final de la feria ganadera en esta parte el concurso y juzgamiento de los toretes guir y algunas vacas o brudas como se dice por acá verdad así que esperamos que disfruten esta parte y recuerden es un placer poderles llevar estas imágenes de la feria ganadera en santa anna o aplicado y con el posisor en primer lugar él va a explicar bueno Para la categoría C de 10 a 12 meses, hembras de la raza Yil, destacar los siguientes puntos como más sobresalientes. Primero que nada, al verla por la parte anterior, una hembra con buena convexidad, como debe ser en los aspectos raciales que marca la raza Yil, una oreja que nace entubada y que termina finalmente en un gavilán bien acentuado. Lo que respecta a la estructura y la conformación muscular, mucha longitud corporal, sobre todo en el tercio medio, destacar una importante separación entre las costillas que denotan esa longitud como la parte más importante en el tercio medio. Y en el tercio posterior, al observarla con una cadera de muy buena inclinación, mucha longitud, pero sobre todo amplitud, tanto en la parte anterior de la cadera como en la parte posterior de la cadera. ¿Por qué resaltar en ese sentido que necesitamos identificar individuos con características de ese tipo? Porque es parte de la importancia de una raza, o de todas las razas, solo que en diferentes puntos, pero dentro de las habilidades maternas, resaltar que debe ser una cadera de muy buenas proporciones identificadas en este participante. Felicidades. 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 muy bien amigos acá prácticamente están compitiendo dos ganaderías para ver cuál posee la mejor prácticamente y qué bueno que sea esta participación a di pues medir que también están las razas en sí sobre las cualidades que han elegido en su respectiva raza está participando haciendo las margaritas y vamos a conocer esto es de la hacienda las margaritas y vamos a conocer un poco de la otra hacienda bien antes de dar la explicación quiero con la finalidad de darle más vista veo algunos detalles con respecto al amor al mostrar los ejemplares quiero hacer una intervención necesito sobre todo para los manejadores les voy a pedir los ejemplares tienen que participar tienen que mostrarse perdón de la mejor manera parte del éxito de esto es precisamente esa actividad deben ingresar y girar en el sentido de las manecillas del reloj dar una vuelta completa y por favor colocarlos en línea formados en fila uno dos tres así como ingresado se tendrá que parar el número uno o sea el número más pequeño de cada categoría en primer aquí donde estoy parado y así sucesivamente cuando como es en este caso cuando ingresan ya por un campeonato es nuevamente el mismo principio o sea deben entrar el más joven primero y así sucesivamente girar nuevamente en el sentido de las manecillas del reloj y volverlas a colocar volver a colocarlos en ese orden porque es importante esto porque a mí ya por el por el para la explicación en este caso para para obtener el campeonato hay una diferencia importante de edad son dos 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 participantes que en la conformación racial ya hice explicación las dos son dos hembras sobresalientes dos hembras que destacan definitivamente hay una de ellas con respecto a la otra que considero que tiene unos puntos a favor dos hembras realmente importantes en ese sentido con formación esquelética sobre todo como las bondades a destacar en lo racial no hay diferencia veo dos puntos importantes al momento de desplazarse que favorecen una con respecto a la otra hay una de ellas que tiene una costilla definitivamente más larga más arqueada dirigida más en un enfoque hacia la parte final como una de las bondades importantes en esta raza en lo que respecta del tercio posterior no hay una diferencia importante en estructura ósea hay un punto a favor una de ellas con respecto a la musculatura pero sobre todo en el desplazamiento si hay una que muestra un mejor desplazamiento tiene sobre todo mayor fortaleza en las extremidades posteriores y hoy en esta ocasión pues ese campeonato por esas por esos puntos corresponden a ejemplar con el número 01 muchas felicitaciones específicamente dos aspectos importantes para tomar en cuenta uno es la longitud corporal una hebra de mayor longitud corporal y el otro aspecto importante en el componente racial si toma un poco de ventaja sobre todo porque tiene una jiva mejor posicionada una jiva de mejor desarrollo una jiva de mejor forma y dentro de las razas ceguinas pues la posición ubicación de la jiva juega un papel sumamente importante y en esta ocasión la reservada es para la número 04 muchas felicidades ¡Gracias! 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 Mayores a 36 meses la raza Gir una hebra realmente sobresaliente voy a resaltar los puntos más importantes el componente racial es una hebra de mucha mucha convexidad o sea ultra convexidad como lo más destacado dentro de la caracterización racial también la forma, el tamaño de las orejas en lo que respecta a estructura, conformación y capacidad para desplazarse mucho volumen en el tercio medio que está dado por unas costillas que se dirigen bien que se dirigen hacia atrás son muy largas, mucho arqueamiento ese conjunto da mucha profundidad o sea, costillas con una base amplia bien separadas, largas y dirigidas hacia atrás en el tercio posterior, bueno dos puntos sumamente interesantes una cadera muy bien equilibrada en lo que respecta a amplitud opinación, amplitud anterior cuando me refiero a amplitud anterior los huesos de la cadera son anchos terminan en esta parte que se conoce como punta de la cadera o isquiones se acompañan también de muy buena amplitud longitud e inclinación esa conformación de cadera nos permite esa amplitud entre pierna y ese espacio para alojar esa uve que es evidente del volumen que ocupa ahora como las cadenas sigan más importantes bueno, otorgarle el primer lugar y también el campeonato porque no porque participe sola sino por las bondades que pude identificar y que expliqué para otorgarle el campeonato muchas felicidades las cosas